La primera PlayStation es una de las consolas con un mayor catálogo disponible a su disposición y aunque la mayor parte de los videojuegos de éxito tuvieron conversiones a diferentes plataformas algunos de estos, hasta donde yo he visto, solo fueron disfrutables en el soporte original, en la consola de Sony Así que, ¿por qué no repasamos hoy algunos de los títulos exclusivos de Sony PlayStation? Los juegos de coches para consolas eran puros entretenimientos que venían inspirados en las recreativas Gran Turismo llegó a PlayStation y lo cambió todo Ahora dedicarle horas y horas a mejorar nuestros tiempos molaba y Gran Turismo 1 y 2 se convirtieron en los primer y tercer juegos más vendidos de este sistema Un paso mucho más desconocido por esta consola tuvo la saga Basta Groove conocidos como Boost a Move en Japón pero cambiado porque en Occidente ese nombre lo usaba la saga Puzzle Boble Es un lío, da igual, da igual Los juegos musicales estaban muy de moda a finales de los 90 y Boost a Groove se subió al carro con dos títulos con mucho estilo y personalidad Aunque la saga Ridge Racer la hemos visto en multitud de sistemas el éxito hizo que aparecieran dos secuelas que solo vieron la luz en la consola de Sony Ridge Racer Revolution y Ridge Racer eran grandes juegos que nada tienen que ver con la parte más seria que hablábamos antes de Gran Turismo y que muchos fans recibieron con alegría Y sigo con Namco y juegos muy populares Ace Combat hizo atractivos los combates aéreos en PlayStation y sé que es fácil caer en la palabra simulación pero aunque aparentemente lo parezcan la saga es más un arcade que otra cosa Eso sí, mientras que Ace Combat 1 y 2 despiertan cariño entre los fans del sistema Ace Combat 3 tiene el dudoso honor de llegar muy censurado a Occidente lo cual fue muy criticado en su momento A pesar de que sus precuelas salieron en múltiples plataformas y que hubo una tercera parte exclusiva para Nintendo 64 Wipe Up 3 sale solo para PlayStation después de que Sony compró a Synosis en 1999 Tuvo muy buenas críticas pero por desgracia sus ventas no fueron tan positivas Pero creo que merece la pena que lo recorremos Gracias por ver este episodio del Club de los Cinco Si te ha gustado suscríbete al canal usando el botón en pantalla y si quieres ver un capítulo similar a este pulsa sobre el vídeo Gracias por ver el vídeo